Yo competía en billar a nivel más o menos profesional, llegué a ser campeón de España senior y conocía a esta gente, a este club de handbag Barcelona que se estaba formando, conocí al director deportivo, me acompañaron y me prestaron una bicicleta de tipo de competición para probarla, me gustó. Mi primera carrera fue el año pasado en febrero en Sitges, quedé tercero y la verdad es que me entusiasmó y empecé a entrenar todo el año y a competir. Tengo un entrenamiento específico en el cual entreno cinco o seis días a la semana, una media de dos horas, dos horas y media diarias. La diferencia entre el ciclismo normal y el ciclismo adaptado es grande porque el grupo muscular con los que un ciclista mueve la bicicleta y practica su deporte son mucho más fuertes que los que utilizamos nosotros. El club nuestro está muy implicado en el tema de iniciar a gente y de propagar el handbag, de hecho es una de las partes más importantes del club. Creo que es una labor bastante importante la que se hace con los discapacitados y habría de haber alguna ayuda un poco más importante. Por esto mismo este año se ha querido volver a hacer el esfuerzo y volver a traer una prueba. Este año es la que abre el campeonato de Europa, la primera carrera del campeonato de Europa. La verdad es que es muy importante para nosotros el aprender con todos los handaikers, todos los ciclistas adaptados que vienen, que son los mejores que hay en Europa. ¡Gracias!